Ustedes saben que hay un enfrentamiento entre la Corte Suprema y el Gobierno Provincial. Hace mucho tiempo, desde que comenzó la gestión, el Gobierno Provincial advirtió que quiere que haya un cambio a la Corte Suprema. Estamos hablando de una corte que está compuesta por gente con un promedio de 25 años. De 25 años de permanencia en el lugar. Gente que excede, en general, salvo alguno, la edad en la que tanto la Constitución Provincial como la Constitución Nacional estiman que es la edad límite para ocupar ese cargo, que son los 75 años. Y que además hay, digamos, una larga historia para entender que tiene que haber un cambio de paradigma en la justicia de Santa Oficina. Bueno, en ese contexto se dieron un montón de cosas. Discusiones, recuerdo cuando Pujaro los invitó a hablar a las 7 de la mañana, un domingo. Discusiones, la guita que se está gastando en el Poder Judicial de una manera discrecional. Recuerdo que Rafael Gutiérrez gastó el 106% del presupuesto de obras en el primer semestre y ahora está pidiendo más plata sin poder explicar en qué la gastó a la anterior. Y también es cierto que el Gobierno Provincial, desde diciembre del año pasado, le viene reclamando a la Corte un estudio y una descripción de cuáles son los funcionamientos de los juzgados, los rendimientos de los juzgados para establecer a cuáles van a nombrar jueces y a cuáles no, porque hay pedidos de jueces que tienen, en algunos casos, más que ver con las necesidades familiares de algunos que con la necesidad de ocupar cargos o lugares donde está funcionando regularmente la justicia. Pero Gutiérrez dice, quiero más cargos, quiero más cargos, quiero más plata, quiero más plata. Que era lo que venía recibiendo de manera sistemática, con mucha condescendencia por parte de los gobiernos de Biner, Bonfatti, Lipsch, que no pudieron, porque tenían siempre una cámara en contra, torcer el brazo de ese poder intocable que es el judicial. Y con la anuencia que tuvo tanto la gestión de Reuteman Revilio, los que vamos a hablar ahora, como la de Jorge Obey y la del reciente Omar Perotti, que prácticamente le dio a Gutiérrez la plata para que él manejara de manera indiscriminada todo, sin que en aquel momento el sindicato de trabajadores judiciales hiciera ni siquiera una mueca frente a lo que pasaba con eso. Pero bueno, será materia de un comentario posterior. El jueves hubo una espontánea manifestación de los trabajadores judiciales en el hall de tribunales cuando ingresaba Rafael Gutiérrez. Véanla. Estaban ahí, espontáneamente en el hall, los trabajadores judiciales. ¿Quiere decir algo? ¿Quiere decir algo? Y celulares prendidos. Esa gente estaba espontáneamente en tribunales. Justo era el momento en el que entraba el doctor Rafa Gutiérrez y había un montón de gente en tribunales que lo recibió espontáneamente y lo aplaudió. Fue llamativo esto. Salió inmediatamente en todos los medios. En general los que responden, periodistas que responden casi ciegamente al presidente de la corte, por amistades, por una histórica amistad. Entonces, mirá cómo lo va a hacer a Rafael Gutiérrez. Ayer le preguntaba a Guille, ¿esto qué es una expresión de fortaleza o una expresión de debilidad? Era llamativo que hubiera un grupo de personas en el hall. Bueno, ayer también había un grupo de personas en el hall. En este caso había una convocatoria y había un acto de juramento de tres miembros, los nuevos tres miembros de la Cámara de Ejecución. Polémicos, polémicos, porque fueron designados por concursos que despertaron por lo menos algunas dudas. ¿Qué pasó? Hubo dos concursos, el de Poirredones, el apellido de Uno, y el de Valerio Urigot, que supuestamente habían rendido mal. Ambos interpusieron un recurso. Ahí está Valerio Urigot jurando a ser frente a Rafael Gutiérrez y Poirredón jurando frente a Rafael Gutiérrez. ¿Qué cuestionan de estas dos designaciones? Cuestionan que habían rendido mal y cuestionan que después el gobernador los eligió porque estaban en el puesto octavo y noveno de la lista en lugar de elegir a los primeros, segundos y terceros. Acá hay que hacer dos disquisiciones. Primero, los concursos efectivamente se hicieron y que Urigot y Poirredón salieron mal. Ambos lo impugnaron a los concursos, hicieron una apelación frente a los concursos, porque en ambos concursos hubo una actitud algo hostigante de quienes eran los jurados y ambos demostraron, y por eso la resolución judicial, fue revocar esos resultados y ofrecerles resultados mejores en virtud de cómo habían sido tratados, entre comillas, durante el... ¿Quién ordena a los jurados? Gutiérrez. ¿Qué no quería Gutiérrez? Que ni Poirredón ni Urigot fueran miembros de la Cámara. ¿Por qué? Porque no responden a su esquema. Hay que decir, porque si no, esto queda como que entran dos acomodados, que los dos fiscales, especialmente Valerio Urigot, son fiscales brillantes. Valerio Urigot fue la que se bancó todo, porque la fiscal, hasta ayer, fue la fiscal de balaceras de Rosario. Fue la que puso el cuerpo, fue la que denunció que la mayoría de las balaceras se daban desde las cárceles. Fue la que enfrentó al gobierno de Perotti cuando le decían, che, loco, las cárceles son el problema. Controles las cárceles. Y mataban gente a diestra y siniestra, y usaban las cárceles como lugares, o home office de los monos y Alvarado mataban. ¿Quién enfrentó a eso? Valerio Urigot. Y la impugnan. Y le dicen que es incapaz, que rindió mal en el concurso. Le hicieron tapisonadas en el concurso. A ella y a Porredón. Yo estoy más convencido de ella que de Porredón. Porredón no lo conozco, no conozco demasiada su historia, pero todo el mundo te dice, che, eran dos fiscales brillantes. ¿Cuáles son las dudas? Y después, el gobernador los eligió octavo y noveno. ¿Tienes el derecho al gobernador? Es lo que le otorga la ley. El gobernador puede elegir al vigésimo, si quiere. En realidad puede elegir entre los primeros diez. Puede elegir al décimo, si quiere. Es una atribución del Poder Ejecutivo, y dice, estos perfiles son los que me interesan para la ejecución penal. Claro, van a poner a la fiscal, que fue la que enfrentó al miserable de Zahín cuando liberaron las cárceles, y a Walter Galvez. Claro, están tocando intereses. Están consolidando un proceso de control carcelario que no les gusta a algunos. Que no les gusta a algunos. Me remito a los números de crímenes durante la gestión de Perotti, y me remito a cómo bajaron los crímenes desde que se controlan las cárceles. No importa. Juraban esos miembros de la Cámara, los cuestionan. Dicen que son puestos por Puyaro. Son puestos por Puyaro. Claramente los elige Puyaro en la lista de diez, los elige a los tres. Pero es su derecho. El mismo derecho que tenía Perotti de poner al séptimo, y nada decían. Nada decían. Ni el Rafa Gutiérrez, ni los trabajadores de tribunales. Nada decían. No hay una sola declaración del Angeli cuando Perotti ponía al noveno, que era el primo del ministro. Pero ahora sí. Ahora objetan. Bueno, fue muy curioso, porque me parece que es de algún modo revelador. Esa manifestación espontánea que aplaudió el Rafa Gutiérrez, ayer hizo esto. Véanlo. Entraban los ministros Cocochón y Bastía a participar de la ceremonia de juramento de los camaristas, y miren lo que pasa. Los mismos. Los mismos que pidieron al Rafa estaban ahí. Eso fue cuando llegaron. Y esto es cuando se retiraron. Cuando se retiraron, prácticamente un esquema emboscada, bajan por las escaleras los ministros, bajan, y los manifestantes no les permiten salir, los encierran, e incluso les tiran golpe de puño. y los insultos a cuerpo a cuerpo. Hacen una... Ahí se van. Ahí se van. Bueno, no hubo piña, porque Bastía y Cocochoni iban esquivándolas, eh. Bien. No es muy casual que los mismos que aplauden a Gutiérrez y lo vacionan son los mismos que ayer lo emboscan a Cocochoni, a Bastía y a Mascheroni. son los mismos, eh. Son los mismos. Bueno, Fabián Bastía hizo una declaración ayer al final de... Fabián Bastía es el ministro de gobierno. ayer hizo una declaración a la salida de este incidente y... y dijo cosas que hacía mucho tiempo un dirigente político no decía con tanta claridad en Santa Fe. Escúchenlo. No podemos decir tampoco que sea hostil y demás. Hay gente que tiene su opinión y que se manifiesta y creo que es importante que todos respetemos las manifestaciones de los demás si queremos que respeten la nuestra. así que, eh, nada. Creo que es parte de una coyuntura y de circunstancias que nos son absolutamente ajenas al Poder Ejecutivo pero que entendemos eh, en el lugar que se encuentran los manifestantes y, y bueno, es parte de la realidad nuestra de todos los días. ¿Tiene que ver con los cambios de la Corte Suprema? ¿Cómo se le responde a eso? Bueno, nosotros está claro que que tenemos una mirada que tiene que ver con ordenar y con nuevo funcionamiento del poder judicial de la justicia en su conjunto. La justicia eh, no hay que tomarla como una palabra vacía sino todo lo contrario es un valor fundamental y representada por un poder en un sistema republicano un poder del Estado pero es gobernada por la Corte y evidentemente quienes no han podido realizar cambios en todo su trayecto o en todo caso que han consolidado situaciones que no eran acordes a las demandas sociales y que se han ido complejizando y profundizando en todo un tiempo está claro es evidente que no están en condiciones de llevar adelante todos esos cambios en línea con lo que nosotros pretendemos que precisamente no tiene que ver con sus fallos sino que tiene que ver con un funcionamiento eficiente de la misma nosotros no queremos cambiar la Corte para poner amigos lo que pasa que habla más de ello que de nosotros imagínese uno ingresó porque era el primo y amigo de Reutemann el otro el abogado personal de Reutemann y el otro se encargó de la ley de lemas ¿se acuerdan de la ley de lemas? revivio gobernador ¿ustedes se acuerdan todo lo que se dijo alrededor de la ley de lemas? bueno ese fue el premio para ese cortesano ministro Gutiérrez volvió a decir y me voy cuando quiera bueno también dijo que acepta mil años eso que decir hace mil años que estoy lo describe a ellos se sienten se sienten vitalicios y creen que son perennes que son perennes